El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre y sed en la sede del Movimiento San Isidro. Luisma, como le dicen sus amigos, está más débil cada día. Su cuerpo se deteriora y su salud comienza a flaquear. Otero Alcántara continúa exigiendo que sean cumplidas sus demandas, entre las que se encuentran el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido y la devolución de sus obras de arte, que fueron confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril. Luis Manuel se declaró en huelga de hambre y sed el pasado 25 de abril, luego de varios días bajo arresto domiciliario y tras el último episodio de violencia del régimen hacia su persona, cuando fue detenido y encerrado en un calabozo con varios delincuentes. De este y otros temas hablaremos hoy en su programa con Cuba. Yo soy Maite Luna y los invito a compartir con nosotros. Gracias por quedarse ahí. Desde el pasado 16 de abril, en que la Casa del Artista fue allanada por agentes castristas, Luis Manuel ha salido a la calle a reclamar la devolución y reposición de sus obras robadas y mancilladas. Cada día a las 4 de la tarde, el artista estuvo saliendo de su domicilio ubicado en la calle Damas 955, que ha estado sitiado y bajo operativo policial. Cada día Otero Alcántara era detenido y luego devuelto a su casa, hasta que el 25 de abril se declaró en huelga. Les invito a ver el siguiente reportaje de Radio y Televisión Martí. El joven artista plástico, opositor, activista de derechos humanos y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se declaró ayer en huelga de hambre. Pero es que como ser humano, como artista, tú no puedes moverte si tu derecho básico a existir te es negado. Estas fueron las más recientes declaraciones hechas por Luis Manuel Otero Alcántara a través de Facebook. Otero Alcántara las hizo usando otro teléfono, ya que Etexa tiene su número bloqueado al igual que a casi 40 activistas, en su mayoría artistas y periodistas independientes. Como he dicho en varias ocasiones, sin mi derecho básico a poder estar dentro de mi casa con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, poder pintar las paredes, poder pintar el suelo, poder hacer acto. No me he respetado y admito eso. Tengo que admitir que mañana fusile a un amigo mío. El carro te vi, que el doctor Fraunas y que la mesa del barro también muestra eso, cómo lo sentimos. Yéndose por encima del bloqueo cibernético y telefónico con el que tratan de aiserlarlo, el equipo de radio y televisión Martí logró comunicarse con Otero Alcántara. La noticia de su huelga ya comenzó a difundirse en las redes sociales. Miembros del movimiento San Isidro en el exilio y cubanos unidos a la causa de la libertad han comenzado unos actos de apoyo a todos estos jóvenes sitiados en la capital habanera y el también sitiado grupo de UNPACU en Santiago de Cuba. La consigna lleva el nombre SOS Cuba. El que ustedes estén significa ahora mismo una esperanza importante para los que están allá adentro. Es una sensación de asfixia, de desconexión con el mundo. Luis Maentro hoy en huelga de hambre y no solo de hambre. Lo más preocupante es que es otra huelga de hambre y de sed. Él se va a sentir muy mal dentro de tres días. Él no quiere parar. Ahorita estuvo la seguridad del Estado. Le tocaron la puerta y él les dijo que va a seguir y que va hasta el final. O sea, vienen días duros. Y vamos a dar esa imagen. Esa imagen tiene que recorrer el mundo SOS Cuba porque Cuba está en una situación crítica. Cuba está en una situación de emergencia humanitaria. Y además está en una situación de campo de concentración. Y está en una situación de represión selectiva y represión ejemplarizante. Salvador Blanco Radio, Televisión Martí. A la dictadura cubana solo le queda la represión como discurso. Cuba ha despertado y se enrumba hacia un mañana mejor. No me toques, no me toques. 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 ¡Madre vida! ¡Madre vida! ¡Madre vida! ¡Madre vida! los distintos componentes del organismo empiezan a fallar y pueden quedar en su cuerpo secuelas aún en caso de que sobreviva. Es un deber de todos los cubanos acompañar a Luis Manuel Otero Alcántara y decirle a los represores que él tiene derecho a una vida digna, no a una vida de persecución, de represión, de calabozo en calabozo, de hostigamiento, de ponerle cámaras al barrio y frente a su casa, de robarle sus obras de arte y destruirlas, de menospreciarlo y vilipendiarlo en todas las emisoras oficiales del país. Es hora de que Luis Manuel Otero Alcántara y cada cubano tenga derecho a la vida con dignidad, no que la opción sea de vida o muerte, sino de una vida con dignidad. Y una vida con dignidad no puede ser una vida bajo la opresión de la bota represora. Luis Manuel Otero Alcántara está dispuesto, entre sus tres demandas, está dispuesto a sacrificar su vida por la libertad artística de todo el gremio intelectual y artístico. Y esperamos que ese gremio y el pueblo de Cuba respondan en la isla con diferentes formas de solidaridad a su llamado. En cuanto a los que estamos fuera, que tenemos otras posibilidades, debemos todos dirigirnos a los representantes, en el caso de los Estados Unidos, del Congreso Norteamericano, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, explicar lo que está pasando y exigir que tomen medidas y le hagan saber al gobierno cubano que no puede esperar ningún tipo de mejoría de relaciones bilaterales mientras se comporten de esta forma criminal y brutal. Lo mismo debemos hacer los que estén en Europa, dirigirnos a la Unión Europea y pedirle que suspendan de una forma completa y definitiva el acuerdo de cooperación con Cuba porque no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ese gobierno en materia de colaboración de derechos humanos. La situación desde que ese acuerdo se firmó no ha mejorado, ha empeorado, que fue exactamente lo que hizo el gobierno cubano con el gobierno de Obama. Después que le hicieron las concesiones, empeoró la represión en Cuba, y empeoró el hostigamiento contra el sector privado. Hay que decirle que esto no se va a tolerar y que si algo llega a pasarle de forma definitiva a Luis Manuel Otero Alcántara, que van a pagar las consecuencias de su crimen. Gracias Juan Antonio. Yo no estoy apostando por la muerte, siempre voy a estar apostando por la vida, pero por una vida digna, dijo Luis Manuel Otero en un audio desde San Isidro. Todos los cubanos tenemos derecho a una vida digna. Todos somos San Isidro. Te invito a que nos ayudes a que el mundo conozca de la infamia contra Luis Manuel Otero Alcántara. Comparte mensajes en las redes sociales con los hashtag o etiquetas Todos somos Luisma. Todos somos San Isidro. Cambiando de tema, recuerdan los ataques sónicos a los diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba. Pues el periodista Rolando Cartaya trae el tema con nuevas noticias que salieron a la luz pública. Muchos cubanos que aspiran a reunificarse con sus familiares en Estados Unidos recordarán el haciago momento de septiembre de 2017, cuando debido a una retirada del 60% del personal de la embajada americana en La Habana, los trámites migratorios en esa sede fueron suspendidos y relocalizados primero en Colombia y después en Guyana. De los afectados, muchos probablemente creen todavía hoy que la medida fue una arbitrariedad de la administración Trump. Y siguen ajenos al motivo real. Desde finales de 2016, al menos 26 personas de la comunidad diplomática estadounidense en La Habana fueron afectadas por un conjunto de síntomas similar al que produce una conmoción cerebral, sin que mediara un trauma perceptible. La mayoría de las víctimas reportó haber sentido una presión o escuchado ruidos extraños, por lo que se les denominó ataques sónicos o acústicos. Sin embargo, se ha descartado que las consecuencias se debieran a ondas sonoras. Un equipo de la Escuela de Medicina Perelman en la Universidad de Pennsylvania evaluó a 21 de los afectados y determinó que aún meses después de abandonar La Habana, sufrían en distintos grados de problemas de concentración, coordinación y memoria, auditivos, del equilibrio, de enfoque visual y del sueño, así como dolores de cabeza. El gobierno de Raúl Castro negó cualquier responsabilidad. Pero no solo los estadounidenses presentaron el llamado síndrome de La Habana. También 14 diplomáticos canadienses o sus familiares, según reportó oficialmente Ottawa en enero de 2019, al anunciar el retiro de su personal no esencial. Recientemente, entre las recomendaciones que los partidarios de un nuevo deshielo con Cuba le han hecho al presidente Joe Biden, figura la reincorporación de todo el personal estadounidense retirado en 2017 a la sede diplomática frente al malecón de La Habana, incluyendo el consular, para que así pueda continuar el programa de reunificación familiar. Pero, ¿es que el síndrome de La Habana dejó de existir? No, según una carta enviada la semana pasada por nueve diplomáticos canadienses y sus familiares al titular de Asuntos Mundiales, Mark Garnot. La misiva señala que se está discutiendo aumentar la presencia de diplomáticos canadienses en la isla, basándose en que desde diciembre de 2018 no se reportaron más lesiones cerebrales. De hecho, eso no es exacto, aducen los remitentes. Agregan que al menos tres nuevos casos de ataques en La Habana se reportaron entre 2019 y 2020 y que desde marzo del año pasado se ha evaluado a otros 25 diplomáticos canadienses por lesiones cerebrales. Lo que provocó los daños al sistema nervioso de tantos diplomáticos sigue siendo un misterio incluso para el prestigioso Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que en febrero pasado descartó un posible origen epidemiológico en la mayoría de 95 casos evaluados. Lo que sí han dejado en claro las investigaciones es que se trata de ataques selectivos que ponen en la mirilla a enviados estadounidenses y canadienses. Un portavoz del Departamento de Estado reveló en febrero a Global News de Canadá que en Estados Unidos la investigación sigue su curso. El vocero precisó que el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, solicitó durante la transición una sesión informativa exhaustiva sobre el tema y ha recibido actualizaciones, dejando en claro que esta es una prioridad para él a fin de asegurar en el futuro el bienestar y la salud de nuestros funcionarios. Aunque me apena decirlo, el momento en que la Embajada Americana en La Habana vuelva a trabajar con todo su personal y se puedan reanudar ahí los trámites migratorios, no parece estar exactamente a la vuelta de la esquina. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Gracias, Rolando, por mantenernos informados. Es evidente que en ese asunto no hay trigo limpio y que el gobierno cubano esconde muchas cosas. Así llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Un futuro mejor es posible dentro de Cuba. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o en Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos compartiendo el mensaje entre sus familiares y sus amigos. Siempre gracias por hacerlo. Chau.